Buenas tardes a todos Aquí la conspiración de la verdad En nuestro semi periodo sabático de vacaciones de verano En el cual, si es cierto, estoy perdiendo mucha información Pero estoy recobrando fuerzas y energías Físicas, mentales, anímicas y espirituales Y aquí está la muestra de ello Como ustedes saben, ya he hecho muchos videos sobre comida A tal grado que algunos contactos, algunos suscriptores Me han dicho que ya debería de abrir un canal de recetas Pero no, simplemente me gusta compartir lo que estoy gozando en el momento El día de hoy, alguien que vino a visitarnos Dios y yo Hemos hecho un delicioso pozole blanco Con la receta familiar Aquí tenemos la carne de puerco Costillar Cuero de pata Y algunas otras piezas Grasositas porque pues así le da más sabor Es muy curioso En la ciudad donde vivo Hace 13 años yo llegué trabajando Para una planta procesadora de carne de puerco Donde se sacrifican Un promedio de 20 mil puercos cada 24 horas Y a pesar de ello Me es muy difícil conseguir una cabeza Pues todo lo que se produce en esa planta Es de exportación Y casi todo se va a China Entonces pues nuestro pozole no tiene cabeza Pero ya como lo ven Tiene los cueritos La maciza Y con grasita muy rico Luego por este lado Pollo Pura pechuga Magra Bien deshebradita Deliciosa Deliciosa Y por acá Tatatán El pozole A las 6.33 de la tarde Como marca el reloj El delicioso Pozole El grano Que lo tenemos que comprar en lata Precocido Porque pues Aquí no hay Pero miren que rico Yo lo preparé Bajo la dirección De nuestro visitante Que obviamente viene De tierra azteca Y luego por acá Nuestra mesa Ya lista Para ser servida Ahí están Nuestros aguacatitos Producidos en Estados Unidos Desgraciadamente Antes Donde los compro Venían de Michoacán Pero supongo que Con tantos problemas Pues ya no quieren comprar aguacate Porque sería aguacate templario ¿Verdad? Desgracia Pero en fin Aguacatito Chicharrón Lechuga Ya rebanadita Cebolla Que en este caso Fue cebolla morada Es muy rica ¿Por qué no? Rábano Limón Ese si viene de Michoacán De donde más ¿Verdad? Orégano Y chile piquín En un momento Regresaremos Para ver los platos servidos Y presumirlo Bueno Regresamos Muy rápidamente Para mostrarles Nuestros platos Ya servidos Simplemente Una última Presumida Yo el plato grande Porque pues soy papahoso ¿Verdad? Miren nomás que rico Con su Pollito y su puerco Ya Delicioso ¿Qué más les puedo decir? Como siempre que presumo La comida que aquí disfrutamos Pues gracias por verlo Provecho Y ahí les contaré Qué tal estuvo Que tengan buena tarde Que tengan buena tarde Amén Transcripción